La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba a Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro, el hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al padre. Lo que hace el padre también lo hace el hijo. El padre ama al hijo y manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el hijo da la vida a quien él quiere dársela. El padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al hijo. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del hijo de Dios, y los que la hayan oído, vivirán. Pues así como el padre tiene la vida en sí mismo, también se le ha dado al hijo tener la vida en sí mismo. Y le ha dado el poder de juzgar, porque es el hijo del hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, según lo que oigo juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Amigos de Radio Natividad, seguimos. En este camino cual es mal, en este camino que nos invita a la conversión. Y por eso es una invitación especial a que tengamos nuestra mirada en Jesús, en Cristo. En sus palabras, en sus acciones, y en cómo va actuando para cumplir la voluntad de Dios Padre. Hoy escuchamos como Jesús, hablando, nos dice, yo les aseguro, El hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que ve a hacer al Padre. Y lo que ve a hacer al Padre es el bien, es la misericordia, es el reconciliarnos con Él. Y esta es la misión de Jesús, el de reconciliarnos con Dios Padre. Por supuesto que nosotros tenemos también una misión importante en nuestra vida cristiana, de seguir la palabra de Jesús y también unirnos a su voluntad, cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida cristiana. Y hay una condición para esta reconciliación, hacer y vivir el bien. Aceptar la palabra de Dios, que es un don en nuestro corazón, y colocarla en práctica. Porque mismo Cristo, que nos juzga por la misericordia de Dios, nos invita a la conversión. Que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pero hay maneras, hay ocasiones, en que el hombre y la mujer, en que nosotros nos cerramos a este amor misericordioso de Dios. Nos invita a la conversión, nos invita a vivir el amor de Dios. Nos invita a estar atentos a esta unión con Dios Padre, cumpliendo su voluntad en nuestra vida. Y nos invita de manera especial a que también recibamos ese premio merecido en el reino de los cielos. Pero atentos con lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Porque ese amor que nos da, ese anuncio que nos da, será escuchado por todos. Incluso a quienes Él da vida, a quienes han muerto. En el Evangelio vamos a ver diversos momentos cuando Jesús también resucita. A uno de ellos, su amigo Lázaro. A los otros enfermos, que ya casi moribundos, también da la salud corporal y espiritual. Y a tantos de nosotros que necesitamos resucitar de la muerte espiritual. En la que estamos prisioneros por el pecado, para resucitar a una vida nueva. Y es que incluso quienes están en las tumbas, escucharán la voz de Dios. Por eso Él nos dice en el Evangelio, no se asombren de esto porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Este es el premio merecido para todos. El encuentro con Jesús resucitado en la vida eterna. Pero los que hicieron el bien, resucitarán para la vida. Y esa es la meta que nosotros queremos alcanzar. El encuentro con Dios en la vida eterna. Porque hicimos el bien, porque vivimos el amor de Dios en nuestro corazón y en el encuentro con nuestros hermanos. Y los que hicieron el mal para la condenación. Que Dios nos ilumine con su Santo Espíritu para que escuchemos la palabra de Jesús. La vivamos en nuestro corazón y la coloquemos en práctica. Para que obtengamos todos el premio merecido de resucitar en Cristo a una vida nueva. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.